Hace dos años, a Mayra Salina Guayormenta le robaron a su hijo recién nacido una pareja de pastores de la congregación religiosa Ancla Hermosillo, quienes eran conocidos de ella y su familia. El 28 de diciembre del 2021, Mayra dio a luz a su hijo en el hospital privado San Benito. Presuntamente, la madre de Mayra informó al personal médico que los pastores recibirían al bebé como hogar temporal, argumentando que su hija padecía depresión y no estaba en condiciones de cuidarlo. A ella le dan gorro, bata quirúrgica, botas, todo, y la pasan a ella y le dan al bebé a ella. Ella lo recibe en el quirófano. Yo todo el tiempo estoy dormida, sedada. Me meten otro día al cuarto y sin mi bebé. Al día siguiente, la dieron de alta y salió de la clínica en silla de ruedas debido a la cesárea que se le realizó para dar a luz. Fue entonces cuando observó que el personal de salud entregaba al bebé y los documentos de nacimiento a la pastora afuera del elevador en la planta baja del hospital. Entonces yo correteo el carro de ella así como puedo porque fue cesárea y me le escapó mi mamá del carro y correteo el carro de ella y le pego al vidrio de su carro para que me den al bebé y arrancan el carro de ella. Mayra Celina explicó que no pudo detener el automóvil así que su familia la subió al coche y la llevaron a casa. Al cabo de unos días se escapó al escuchar a su mamá y a sus parientes conversar sobre su posible internamiento en un hospital psiquiátrico. Pasaron cuatro días durmiendo en la calle cuando Mayra Celina regresó a la casa de su mamá. Su familia aprovechó la oportunidad para llamar al personal del hospital psiquiátrico Cruz del Norte quienes vinieron por ella y la trasladaron al nosocomio donde estuvo internada durante dos meses. El 18 de febrero del 2022 le dieron de alta del hospital y comenzó a investigar el paradero de su hijo durante varios días. Utilizó mensajes de texto del teléfono de su mamá donde encontró conversaciones con los pastores que indicaban que el niño estaba con ellos en buen estado de salud. También descubrió que lo habían registrado con sus apellidos. Mayra decidió interponer la denuncia en marzo del 2022 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado con los delitos de sustracción de menores y falsificación de documentos en contra de los pastores. Pasaron 15 días hasta que el Dipson Ora entregó al bebé a una tía para que lo cuidara como parte del programa Red de Apoyo promovido por este organismo, dado que Mayra no podía hacerse cargo de él debido a la investigación en curso. Señaló que el Dipson Ora le informó que pasaría un año con evaluaciones psicológicas para determinar si estaba en condiciones de cuidar a sus hijos. Pasaron esos 365 días para que el organismo determinara que estaba apta para hacerse cargo de ellos. La madre de familia pidió a las autoridades de la Fiscalía resolver su caso, ya que nadie está encarcelado para hacer justicia por lo sucedido. Alan Rubio, Meganoticias.